hola cómo están hoy en mayo 7 estamos a 52 grados y estoy despierta hace media hora porque no sé tenía mucho sueño y no quería despertarme pero eso me despertó vamos a trabajar a uber estuve 10 minutos arreglándome no me pude maquillar ni nada de eso estuve 10 minutos bregando con las velas que les voy a poner las fotos como quedaron y también estuve los otros 10 minutos estuve mirando el teléfono y viendo tiktok y en instagram y pues pero pero este va a ser mi desayuno de hoy es un chubi de chocolate chip y un jugo china no puede desayunar pero voy a esperarme para poder comer bien en los mexicanos quedamos ahorita si quedamos a trabajar si quieren acompañarnos nuestro día aburrido trabajar acompáñenos y ahora ella está oyendo una cámara sí porque está fea dos órdenes yo una y eso no nos mandaron una orden es aquí y la otra es dentro del modo yo voy a dar la otra que hay que caminar pero ella como quiere ya odia que la manden para este restaurante porque la hacen esperar y por eso se la dejé a ella pero tiene que esperando mi orden esperando que mariel me diga que ya le entregaron la orden de ella como les dije es que ya se tardan mucho yo voy a recoger ahí atrás de donde dice mister hero detrás de mí y ahí está mi orden y esperando que mariel me avise cuando mariel me avise cuando se puede cojo la mía y entonces al cliente le sale como que la recogimos a la misma vez si no pues después el cliente se desespera porque dice que ya sale como que ya recogimos la orden y no la entregamos el no se va del lado de la mamá bueno ya se fue mira que quiere ser adulto se fue míralo fue a andar ella qué dino se la mamá el papá y el bebé acaban de parir allá abajo de ahí dos mira y entregamos la orden pero y regresamos a toledo tuvimos que ir bien lejos mariel y tenía hambre y paramos aquí en el camino real a pedir comida pero voy a recoger la próxima orden y seguir aquí buscando jay que entró a la tienda apple a buscar no sé si quiere un celular o una tablet un celular este reloj no sé nada vamos a ver pues miren aquí es la casa donde estamos entregando el aparato apple que todavía no sabemos que es porque no nos dice en la descripción imagino que por privacidad al cliente y me imagino que han pasado situaciones que le han robado al el producto a la persona y por eso mejor ni dicen pero al saber que algo va pues sabemos que es carito pero miren quería decirle miren ese carro que está ahí sé que la lluvia está tapando deja ver si hizo que no llegue prende el los wipers pero es un tesla mira se prendió es un tesla miren miren esa es la casa chicos con el carrote miren estamos un vecindario de gente de chau miren 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 yo aquí a las una de la mañana haciendo esto ¿se pegó? vamos a ver miren 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 Bueno, son casi las 10 de la mañana Hoy estoy con la Canon M5 Voy a estar haciendo un pequeño vlog Voy a trabajar hoy Mañana se va a quedar a hacer unas cositas Y yo voy a salir a ver si consigo algo de trabajo Bueno, estamos aquí ahora mismo Empiezan a pedir pizza, empiezan a hacer ordenes grandes Y entonces ahí es donde yo voy quizás a sacar mis chavitos Pero por ahora voy a aprovechar, voy a estar por aquí Lo que caiga es una orden de 5, 6, 7 dólares 30 pesitos que haga de aquí ahorita Está bien Mariel se quedó en casa porque mañana pues tenemos visita Y ella está limpiando y haciendo las cosas Porque ella es bien maniática La casa está limpia pero Ella la ve sucia, yo no sé por qué Ella dice que hay que limpiarla Yo no sé dónde Ella ve lo que hay que limpiar Pero esas son sus manías Que no me oiga Y pues Y ahí está en casa Ahora Vamos a ver si conseguimos algo Vamos a ver si Si cae algo hoy por lo menos Ya cayó la primera orden 8 pesitos Es mucho Pero ya tenemos la primera orden Esto aquí es Starbucks Algo que cae 8 pesitos que caen aquí 5 pesitos que caen allá A ver si A menos de aquí ahorita hago 30 dólares Lo que Se empieza La hora movida Porque hoy va a ser lento Estamos en un Starbucks Voy a caminar Hacia acá Para pedir mi orden Hola Tengo una orden de Uber 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 Y en conjunto Arflame Termas de Uber la entrega la mancarilla de la próxima entrada por aquí por aquí recuerdo estas casas 4660 4649 4650 4640 4650 esta casita que esta aqui y ahora se lo entregué aquí y así es mi trabajo todo el día nosotros tenemos que tomar las fotos y así es y va a seguir siendo mi día de trabajo todo el día estamos ya tengo mi segunda orden a una orden grande tengo que ir hasta el este de toledo así que ya con eso los dejo porque no los quiero aburrir vamos a ver qué está haciendo mariel mira esto cien por ciento gluten free bueno pues como ya saben y si me está haciendo hubo en el día de hoy y yo estoy aquí limpiando toda la casa un día entero para hacerlo porque hay muchas partes que están como que bien revolcadas y es mi sé que yo siempre soy bien piqui porque quiero hacer un desastre para limpiar todo pero pues primero bañé la perrita luego limpia el baño completito ahora ya me apie aquí en la cocina y está limpiecito y seco y ahora voy a mover esa mesa miren no es así en el reguero que tengo miren el counter lleno de cosas miren la mesa aquí están las sillas ahí está la basura ahí está el mapa que tengo que lavarlo y sacarlo del agua ahí están los trastes lavados que tengo que organizarlo y miren todas esas cosas ahí en el counter pero ya la estufa está limpiecita aunque sea eso pues tengo que ir esté limpiando todo esto aquí para luego más ahorita bueno ya mismo voy a sacar unos pollos que tengo en el freezer tengo dos pollos grandes y los voy a sacar a descongelar porque mañana vamos a tener aquí una pequeña como se diría vamos a ir juntos vamos a cambiar la cámara como está diciendo mañana vamos a invitar bueno ya invitamos unos hermanos y al hermano de Jason y a la mamá así que van a venir para aquí a comer vamos a todos vamos a traer algo yo voy a hacer no mejor no yo yo no Jason es el profesional haciendo pollo asado así que él va a hacer los pollo asado la hermana carmen va a traer una ensalada de papa y cheesecake porque ya quería traer cheesecake y deciré va a traer este chips and drinks y la mamá de Jason va a traer un arroz con gándule así que todo no va a traer algo así que está bueno eso así que pues por eso estoy limpiando todo eso aquí como un deep clean como tal no es solamente un sacando todo en medio y guardándolo debajo de la cama como hacen otros pero eso es lo que vamos a hacer Jason está trabajando ya mismo lo voy a llamar para ver qué está haciendo bueno cómo le va al día mejor dicho porque sé lo que está haciendo y la perrita está afuera te voy a decir miren a la mimiskis por aquí me encuentro en un parque en toledo como pueden ver aquí está el puente de toledo atrás de mí me pare aquí porque voy a comer algo están también por ahí según veo haciendo una foto de una boda algo así que sí que voy a tratar de interrumpir mucho pero voy a buscar una mesa por ahí para entonces comer algo y seguir trabajando bueno aquí estamos me pare para comer estoy comiendo unos espaguetis que mariles preparó ayer son unos espaguetis gluten free también bueno y al hecho hace una bolsa entera de que escuché dar a esto y saben bien bueno en bruta pero están también haciendo fotos para la boda y eso yo estoy como un loco aquí en pantalones cortos pero que no me saqué pero si necesitan fotógrafos que me avisa o vídeo pero por lo mío más el vídeo y sabe también haciendo por ahí un vídeo una fotografía por él que no me saqué pero si necesitan fotógrafos que me ayuden a hacer un vídeo en el vídeo en el vídeo Y ya está. un poquito así que está el puente ya vieron un poquito les saqué algo de vídeo ahora voy a seguir trabajando como ya con mariel y porque ahora voy a seguir entregando bueno bueno pues ya terminé aquí de limpiar quedó súper súper limpio organizado todo lo único que ahora estoy descongelando los pollos que les dije y también una bolsa de chile para comer a la tarde cuando dicen llegué pero no miren todo limpiecito por fin eso que ven ahí abajito eso es cositas de mis velas que pues no tengo donde más ponerlo porque todo lo que está ahí todas las gavetas están llenas llenas de cosas de vela cosas de la craica y pues cositas diferentes pero bien así ha quedado la sala y todo aquí espero que pues haya valido la pena pero nada voy a bañarme rapidito y luego voy a recalentar mis espaguetis que eran bien ricos lo hicimos ayer y le echamos mucho mucho que eso y quedaron riquísimos pero nada voy a hacer eso y luego cuando regaliente voy a sentarme a ver tibia un ratito y descansar y tomarme un jugo o una agua no sé así que pues amo de maíz ya mismo pues miren aquí ya está mi comidita de calentada ayer y vamos a añadir el más que eso todavía ya extrañamos queso cheddar y otro tipo de queso no me acuerdo cuál fue el otro creo que solamente que amarillo o menos con el china obviamente y el blanco y ahora lo voy a añadir esto así que esto está riquísimo y aquí con mi soda esto es súper súper parecida a la coca cola pero no es la misma pero se parece mucho y es más económica así que pues voy a comer aquí bueno ahora estoy aquí esperando que llegue mi próxima orden pero como talento hoy se viene aquí para un parque de golf pueden ver ahí atrás están jugando golf estaba pasando por aquí dejado para hablar aquí quizás puedo sentarme por ahí en lo que espero voy a hacer quizás algunas tomas puedo sacar quizás alguna foto bonita por aquí y para aprovechar y caminar también un poco y hacer algo de ejercicio y escucha los pajaritos allá abajo hay un lago que obviamente desde aquí no lo van a poder ver pero aquí estamos y mariel pues en la casa porque ya no quiso venir y ya quiso quedarse y Gracias por ver el video. 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 Miren que belleza y rico se ve esto. Tostado. Sí, a mi me gusta el tostado. No te casate conmigo porque te gusta el tostado. Sí, me gusta el tostado. Y pues chicos, ya quita los pollos. Jason puso a hacer también unas pechugas. No, no son pechugas. Unos muslos. Unos muslos porque él quiere siempre tener un banquete. Y pues, sí, porque puso esos muslos. Y vamos ya esperando de mano a ver qué traen. Y nada, se hizo moviendo la guagua y decidí esperando para parquearse y Luis también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.